Reconozco la responsabilidad de las repercusiones mediáticas y sociales que generaron mis palabras y mis comentarios. Quienes me conocen saben que soy una persona cercana, pero también enérgica e impetuosa, y a veces en este afán por proteger los intereses y el bienestar de los guanajuatenses, puedo no tener la razón. Les aseguro que no es mi intención ofender a nadie, al contrario, quiero que cualquier ciudadano, sea cual sea su condición económica, Estado o nacionalidad, venga a Guanajuato y se enamore de nuestra ciudad, que se quede aquí el mayor número de días posibles, y que consuma nuestros productos locales. A pocas semanas de festejar el 30 aniversario como ciudad, patrimonio y la humanidad, nos une el propósito común de realzar y defender nuestra esencia cultural e histórica por encima de las diferencias ideológicas.